Bueno, vamos nuevamente en este espacio a recibir a todas aquellas personas que gustan de la fotografía porque se va a hacer un taller de iluminación inicial de carácter intensivo, por eso exclusivamente va a ser este día sábado aquí en la Biblioteca Municipal. ¿Hay tiempo para anotarse, escribirse? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nos están quedando los últimos lugares porque se coloca un cupo limitado para no superar, o sea, para tener un cupo mínimo por un lado y también no superar cierto número de personas porque siempre estos talleres son personalizados. Nos están quedando los últimos lugares y, bueno, la idea es que se acerquen aquí a la Biblioteca Municipal y puedan informarse acerca, porque nosotros tenemos el cronograma de actividades que se va a desarrollar durante todo el día sábado, y bueno, puedan hacer una inscripción de 100 pesos, que es lo que estamos pidiendo para poder cubrir el costo total del taller, que es de 500 pesos. Bien, ¿y este taller comenzaría desde qué hora? ¿Sería toda la jornada del sábado? ¿En qué consiste? Está previsto el sábado a la mañana estar de 10 a 12 y volver a la tarde en el horario de 2 a 5 de la tarde, o sea, el taller sería 5 horas en total y también está la opción por, si alguien no puede hacerlo todo el día, deben ir a la mañana o de hacerlo a la tarde también. Por eso ya tenemos un cronograma de temas. Obviamente que los costos no son los mismos, diríamos, siempre es un poco más caro cuando uno decide hacer a la mañana o a la tarde que hacerlo totalmente. Perfecto. ¿A cargo de quién va a estar el mismo? Nuevamente van a estar con nosotros los chicos que integran este colectivo de fotógrafos de Córdoba, que son en Foca, en este caso vuelve a Yelen, y va a estar acompañado de una colega. Así que son dos personas que vienen. ¿Todavía quedan algunos lugares para aquellas personas interesadas? Están quedando los últimos lugares, sí, así que bueno, los esperamos aquí. Nosotros estamos en la Biblioteca Municipal de lunes a viernes de 7 a 14, así que los estamos esperando. Muy bien, Claudia, muchas gracias. No, gracias a ustedes.